El otro está mordiendo, el otro está mordiendo, el otro está mordiendo. El otro está mordiendo, el otro está mordiendo. El otro está mordiendo, el otro está mordiendo, el otro está mordiendo. El otro está mordiendo, el otro está mordiendo, el otro está mordiendo. El otro está mordiendo, el otro está mordiendo. El otro está mordiendo, el otro está mordiendo. El otro está mordiendo, el otro está mordiendo.